La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos expresó su preocupación por el caso de Jesús Flores Cruz, el inmigrante mexicano muerto la semana pasada en manos de un agente de la patrulla fronteriza en los Estados Unidos. Según las denuncias de organizaciones de derechos humanos, de estos incidentes, 27 personas pudieron haber muerto como consecuencia del uso de la fuerza letal y una más por no haber recibido atención médica. Así lo denunció la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington. La CDIH subrayó que la mayoría de las muertes ocurrieron tras incidentes entre inmigrantes y funcionarios estatales responsables del control migratorio de la frontera entre los países y, según los familiares, fueron a raíz del uso explosivo y desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de la patrulla fronteriza. La información de la que se dispone indica que existen múltiples obstáculos que conllevan a las autoridades estatales y federales no investigan si estas muertes podrían haber ocurrido como consecuencia del uso exclusivo de la fuerza por parte de los agentes de la patrulla fronteriza, lo cual favorece la impunidad de los agentes, sobrayó el comisionado. La Comisión Interamericana urgió a las autoridades estatales y federales estadounidenses a investigar de manera seria, independiente, efectiva e imparcial los hechos que recordaron la muerte de Flores Cruz y reiteró la obligación del Estado de dar la reparación a los familiares de las víctimas de esos hechos. Asimismo, con el propósito de evitar la repetición de los hechos, la Comisión instó a las autoridades a que los programas de capacitación de los agentes de la patrulla fronteriza incluyan programas de derechos humanos en los inmigrantes y directrices sobre el uso de la fuerza y el principio de no discriminación. El gobierno mexicano condenó el suceso al considerar inaceptable el uso de la fuerza letal en tareas de control migratorio y pidió que se deslinden responsabilidades en relación con la muerte de Flores Cruz, mientras que el gobierno de los Estados Unidos lamentó lo ocurrido. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.